El tema que tenemos señalado para las dos conferencias que nos quedan, el hombre en el Génesis, y conviene que repitamos una cosa que ya dije el primer día, el viernes pasado, y es que la visión que el Génesis ofrece del hombre es una visión no solamente religiosa, precisamente religiosa, porque responde a las grandes preguntas, sino además es una síntesis de elaboración de las diferentes religiones, sobre todo babilónicas y mesopotámicas, que llegan al Génesis. Como saben, los obreros no hicieron más que copiar, combinar, coser relatos, y luego de descocer, recortar los relatos de religiones antiquísimas, de Mesopotamia y de la Bidonia sobre todo. También hay relatos de Egipto, que lo que dije el otro día, que incluso los evangelistas con la San Mateo se esfuerzan en decirnos que Cristo, por una tontería de Herodes, fue mandado a Egipto, por el ángel que le dijo a José, coge al niño de ese ángel, a Egipto, porque Herodes querrá matar al niño y se lo llevaron. Con ello quiere decir San Mateo una realidad que nos da que dice, no es que Cristo estuviera en Egipto, posiblemente no estuvo jamás, sino que San Mateo quiere decir que Cristo deberá a Egipto muchas de sus concepciones religiosas. Con lo cual tendríamos que en los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento desembocan infinidad de experiencias primarias de la humanidad. Eso es lo que tiene importancia. Y, por tanto, el experto de miles de años de pensadores o de sentidores humanos desemboca en estos cortos relatos que poseemos sobre el origen del hombre. Debo decir, en segundo lugar, que lo que hacemos estos días es una aproximación científica al problema y a la exposición del hombre en el Génesis. Científica quiere decir científica. Que de las mil maneras que hay para entrar en el huerto cerrado del Génesis, una de las mil es la científica que la expongo yo. Hay infinidad de otras maneras. Por ejemplo, una buena meditación sobre el tema. Por ejemplo, una sintonía espiritual sobre el tema. Por ejemplo, una iniciación religiosa en el tema, etcétera, etcétera. O, en último extremo es más fácil, una revelación de Dios o cualquiera de nosotros. Esto es evidente. Quiero decir que no creamos que este es el único camino. Pero el científico tiene una ventaja. Primero, que está de moda hoy en día. No le estará mucho tiempo, pero vamos a un tiempo ya post-científico. Y otra ventaja que tiene, además, no que esté de moda, sino que sirve de control o de indicador la ciencia. Es como cuando vas por un camino y hay unos mojones que indican la orilla del camino para que no te despegues si hay miedo o si está un poco nublado y ves mal. Bueno, pues la ciencia tiene, por lo menos, esta misión de poner los indicadores. Es decir, mira, cuando tú vas intuyendo, a lo mejor por afinidad espiritual o por poesía, vas intuyendo verdades en este ambiente. Ten en cuenta que si sobrepasas estas cosas, puedes precipitarte. Puedes irte de la verdad. Que es lo que se ha hecho tantas veces. La poesía se ha acercado a estas cosas, pero a veces se ha caído en errores monstruosos, incluso, por ejemplo, de tiempo o de espacio, que no se pueden admitir. Claro está. Por eso está la ciencia. Bueno, pues continuemos. Recordemos que el día pasado habíamos leído, en realidad no hay más que leer, la exposición del Génesis sobre el hombre. Dios crea al hombre, lo hace el barro de la tierra, le impunde un espíritu, un soplo de Dios, que es mortal, que morirá con el hombre, ese soplo de Dios, puesto que el hombre es creado mortal. Y el hombre ha estado en el paraíso, y explicando lo que lo significa, en el paraíso está la vida y la ciencia, los dos árboles, además de otros árboles, está Dios que baja a hablar con el hombre, y una vez que nos ha dicho cómo apareció el hombre en la tierra, es lo que acabamos de decir, nos quiero explicar ahora, tema de hoy, cómo es que el hombre que apareció en la tierra, en un paraíso, feliz por tanto, entre unos árboles que le ofrecían toda clase de frutos, un Génesis, más dos árboles que le ofrecían el fruto del bien y del mal, el saber, el bien y el mal, y el fruto de la vida, por el cual el hombre se haría inmortal, y quiso hacerse inmortal, como vimos. La pregunta bien inmediata, ¿y ese hombre tan feliz, en un territorio tan feliz, y en relación directa con Dios, este hombre, ¿qué relación tiene con el mal? ¿Es capaz de crear el mal? Y la respuesta está en la serpiente. Aquí habíamos terminado el otro día. Recuerden que los griegos, la respuesta del mal, que es el tema de hoy, el hombre es bueno, es malo, así será más fácil que no nos perdamos y no nos aburramos. El hombre, y el hombre es masculino y femenino, recordemos, aun cuando el Génesis está en un ambiente hebreo, que no le da mucha importancia a la mujer, lo humano, por tanto, lo masculino y lo femenino, lo humano, el hombre, le decimos, realiza el mal. Y así como les hemos preguntado cómo apareció el hombre, ahora sobre el mal, hemos de decirnos y preguntarnos quién es el hombre. ¿Este hombre es bueno o es malo? ¿Qué clase de hombre es este? Los griegos, llevados de la mano de los mesopotámicos, por lo menos en una segunda aproximación, dijeron cosas muy serias. La tragedia griega, tanto de Esquilo, por ejemplo, y Sófocles mismo, nos presentan a los dioses como envidiosos de los hombres. El mal aparece en la tierra por culpa de los dioses. De forma que este hombre es un hombre que va por la tierra, y cuando las cosas le dan bien, según los griegos, este hombre se crece. Por ejemplo, en plena juventud, un muchacho, los famosos Adonis de los dios, un muchacho de 20 años, hermoso, alto, ganador de la Olimpíada, va acumulando bondades. Tanto que cae en un pecado que los griegos llaman ibris, que significa provocación. Ibris significa un delito de arrogancia. El hombre, por tanto, puede llegar a tener tanta ventaja, tantos favores, tanto bienestar en la tierra, que se engorde tanto de bienestar, que se crezca tanto, que mueve a los dioses un poco por encima del hombro, diciendo yo, soy dios. Y entonces los dioses, cuando el hombre cae en ibris, en desafío, cuando el hombre se crece demasiado, los hombres atacan inmediatamente. El hombre tiene un techo. Y por tanto, este hombre, si es un joven, se morirá joven, si ataca demasiado. Si es un rico, perderá la riqueza. Es lo que está sucediendo. La respuesta es válida todavía, en cierta forma. Si es una persona que va por la vida triunfando constantemente, pues tendrá un enemigo rápidamente, que lo descabece y se termina la historia. Esto es, no que el hombre es malo, sino que el hombre, porque la vida le va bien, va creciendo, se va haciendo grande, y sin querer, desafía a los dioses, y los dioses atacan inmediatamente, con otra palabra, que se llama ate. ¿Qué significa la venganza? Ese es el mal. ¿Por qué los hombres mueren jóvenes? Porque los dioses tienen envidia de la belleza del joven, y lo matan. Ya está. ¿Por qué tengo yo una enfermedad? Pues porque tienes tanto dinero, que no está bien que tengas tanto dinero, y Dios te manda una enfermedad para compensar el dinero ate. Así pues, el hombre cuando es demasiado feliz, ataca a los dioses, los desafía, y bris. Y los dioses responden con ate una venganza. En Babilonia conocían, como he dicho el tema, y ustedes, en mi glóconos, en hay un caso típico de crecimiento humano en Babilonia, la torre de Babel, dijeron los hombres, como eran poderosos, y sabían fabricarse a los ladrillos cocidos, que venían de Egipto, se dijeron, hagamos una torre, esto es simbólico, claro, que llegue hasta el cielo, ¿ven la Ibris? Hagamos una torre, que llegue hasta el cielo. Y se pusieron a construir una torre, para, para rascar el suelo de Dios, hasta el cielo. Y cuando le hubieran levantado un poco la torre, los dioses de Aribel, ¿qué hacen estos? Que quieren escalar el cielo. Ate, en serio la venganza. Les confundieron en las lenguas, y empezaron unos a hablar tal y el otro, cual no se entendían, y dejaron la construcción. Ate. Así que los dioses están copiando el mismo sistema. El hombre crece tanto, esta vez en una torre, que creo que puede llegar el rascacielos hasta el cielo, que los dioses la ven, con una broma que le gastan al hombre, le hacen inventar lenguas duras, así aparecen las primeras lenguas diferentes, y el hombre no se entiende, deja la torre. El Génesis quiere hacer otra respuesta. Fíjense que aquí el hombre es bueno, y los dioses son malos porque se vengan. En cambio, el Génesis, como está creando, como está Dios creando, que es positivo, este es Dios, y está el hombre creado, que responde a Dios bien, el Génesis tiene un problema, el mal no puede estar aquí, eso sería dualismo, otra vez Babilonia, ustedes saben que Babilonia tiene una respuesta más fácil para el mal del mundo, ¿no? El dualismo o maniqueísmo cosmogónico, el mundo es engendrado por dos dioses, el Dios, que es el Dios blanco, hay un Dios, el Dios y el Dios, un Dios bueno y un Dios malo, el bueno es bueno, blanco, hermoso, luminoso, etcétera, el malo es opaco, malo, negro, etcétera, material, el Dios espiritual, y el Dios blanco, y crea la luz, y el Dios malo, tan poderoso como él, crea la tiniebla, ¿cómo es que hay tinieblas en el mundo? Porque el Dios malo ha creado las tinieblas, en respuesta al Dios bueno que crea la luz, viene el Dios bueno y crea el espíritu, y el Dios malo responde, crea la materia, ¿cómo es que hay materia? ¿cómo es que hay una piedra en la cabeza y no la parte? Porque la piedra es material, ¿y cómo puede una piedra hacer daño? Porque el Dios malo creó la materia, contra la bondad del Dios bueno que creó el espíritu, ¿y cómo es que yo misma estoy hecho de materia y alma? O sea que los dos dioses están dentro de mí, y además hecho de materia y alma, estoy a veces haciendo el mal o haciendo el bien, en el hombre mismo se explica, cuando tú vas arrastrado por el Dios bueno, haces el bien, cuando tú das rienda al Dios malo, haces el malo, tan fácil, o sea que tú pecas, mire, si tú pecas es que te vence el Dios negro, que tú no te haces santo, mire, si el Dios blanco tira de ti y gana, tan fácil, esto se llama el dualismo, el Génesis no acepta que haya dos dioses, ni dos creaciones antagólicas, pero tampoco acepta que el hombre sea el responsable, así que ni Dios como los griegos, ni el hombre, sino que el Génesis inventa el sistema de la serpiente que le damos el otro día, este es el mal, el mal está fuera de Dios y fuera del hombre, es una visión avanzada, esto es moderno, no tengo que decir, si era 19 o 20 antes de Cristo, hace 4.000 años, pero es avanzada, porque en general, esta visión, que aparece en Babilonia, el Génesis copia rápidamente, es una visión ternaria, muy especial, que no nos interesa explicar aquí, el 1, 2 y 3, en Babilonia son fundamentales, ya lo saben, ustedes, y es tan verdad, que el 1, el 2 y el 3, no solamente son números primos, y tal, sino que son, además, elementos, decía Pitágoras, que son siglares del mundo, y al ser siglares del mundo, nace más que copiar la realidad, y esta realidad es, por tanto, unitaria, y no binaria, sino 1 y 3, y eso es tan real, tan real, que los cristianos, adoran a un Dios, que es 1 y 3, o no, Dios es 1, en esencia, 3 y 1 en persona, es una visión de Dios, no tiene para que ser la verdadera, evidentemente, Dios no está sujeto a ninguna clase de números, pero si no está, es 1 y es 3, aquí tenemos la trinidad, por tanto, Dios que crea, el hombre creado, y el mal, el medio que no es, ni el Dios que crea, pero ante el mal, no lo ha creado Dios, ha aparecido por ahí, en la creación, desviada, y el hombre, también es bien, y por tanto, no fabrica el mal, no es que tú haces el mal, porque alguien te empuja, de momento, dentro de ti no hay mal, como no lo hay dentro de Dios, sin embargo, en la creación, la serpiente, por envidia, aquí hay una visión de los demonios, de la cual no podremos hablar, lo hicimos un poco el otro día, la serpiente, significa la tentación, la seducción, en Babilonia, por tanto, es un símbolo, no es que una serpiente, fuera a hablarle a Eva, las serpientes no hablan, ni hablaban en Babilonia tampoco, pero sí, sin duda la serpiente, es aquello que se arrastra, y aquello que se arrastra, se insinúa, es capaz de meterse por debajo de la hierba, y sin darte cuenta, te puede picar, esa es la serpiente, y una serpiente que todo el mundo primitivo conocía, y todo el mundo primitivo abominaba, la serpiente es abominable, todavía hoy hay gente que no soporta ver una serpiente, no tocarla, verla, siquiera, esta serpiente, no es que ella va a tentar a Eva, pero sí que la recoge, y le da a Dios como indicador de lo que se insinúa, y esto tiene importancia, porque el que pone aquí la palabra, Satán, Satán, en hebreo significa tentador, tentador, y Satán se le dice a cualquiera, cuando el Señor Jesús, vendrán los fariseos y los publicanos, y los fundirán los figas y fariseos, cogerán al Hijo del Hombre y lo matarán, y Pedro decía, esto no sucederá, y Cristo le contestó, vete de mí, Satán, a Pedro, quiere decir, vete de mí, tentador, porque me quieres tú alejar, de lo que yo debo hacer, que es entregarme a la pasión, Satán significa tentador, sencillamente, la serpiente es Satán, es aquello que tienta, y tienta significa probar, es tentar, como en castellano, tentar, pero significa probar una cosa, tentar si está frío o caliente, además, pues este tentar de la mano, o tentar de la tentación, es igual, este dicho, se pone a tentar a Eva, ¿por qué no coméis la serpiente? como si la estuviera tocando, a ver si Eva está madura o no está madura, Eva, la serpiente, ¿por qué no coméis? según lo que responda Eva, ¿estará dura o no estará dura? dice Eva, porque el Señor la ha prohibido, hasta que va bien, y dice la serpiente, ¿pero sabes por qué la ha prohibido? y Eva dice, no, aquí está blanda Eva, no, ya recula, ha dicho Dios que si lo comemos moriremos, ha dicho Dios, no lo sé demasiado, ha dicho Dios que si lo comemos, y la serpiente replica inmediatamente, pues ¿sabes por qué la ha dicho Dios? porque sabe muy bien Dios, que si lo coméis, seréis como él, y como él no quiere que seáis como él, os ha prohibido comer el fruto, así que lo que hay que hacer, es comerlo, Eva comió, quiere decir que eso de Dios, te lo expliqué, ¿verdad? quiso llegar a su meta, que era ser como Dios, y quiso llegar por un atajo, en vez de ir por toda la vida, hay que llegar a Dios, pero se llega por todo el camino de la vida, que nunca está terminado, uno no puede llegar a Dios, en siete años, y no hay que dedicarse a vivir tranquilamente toda la vida, hay que dedicarse a ir a Dios toda la vida, quiso abreviar y se equivocó, muy bien, pero en situación viene de la serpiente, no es él a la que se equivoca, sino la serpiente, que la seduce, no es Dios que quiere el mal para los hombres, sino que es la serpiente, y la serpiente no es la serpiente, sino la seducción, con esto, el Génesis dice una cosa, que los israelitas, antes de Jesucristo, ya vieron en sus interpretaciones, sus unidos así, y es, que el hombre, ahora dejan ya la serpiente, está siempre sometido, expuesto, a la tentación, a Satán, pero no entiendanme aquí Satán como demonio ni nada, ¿no? Satán significa tentador o tentación, el hombre, por su naturaleza, está expuesto a la tentación, así como este hombre, la mujer esta vez, caminando por el paraíso, topó con la serpiente, así cualquier hombre caminando por la vida, topa con la tentación, ¿la tentación de qué? Pues la tentación, yo lo he dicho, de hacer de la religión, un atajo para llegar hasta Dios, peligro que todavía no hemos evitado, aquí quería empezar yo ahora, la visión del mal, y la expulsión del paraíso, nuestra vocación es, hacer que nuestra vida sea infinita e interminable, esto se llama la trascendencia, el hombre va caminando por la vida, y al caminar por la vida, se acerca a lo infinito, y lo infinito es Dios, por lo tanto, el hombre va de desembocar en Dios, pero ¿cómo desemboca el hombre en Dios? En su medida, un hombre que vive 50 años, camina 50 años para desembocar en Dios, el hombre que vive un día, camina un día para desembocar en Dios, pero, si el hombre que vive un día, en un día llega a Dios, el hombre que vive 50 años, no llega a Dios en un día, llega en 50 años, para eso se le dan, en cambio parece que las religiones, y aquí los hereditas tuvieron el ojo bien a visor, parece que las religiones, ofrecen un atajo bien seguro, para llegar a Dios, y te dicen, si le ofreces a Dios un cabrito, los sacrificios, Dios estará contigo, así que tú le ofreces a Dios un cabrito, y haces luego en la vida lo que quieras, ya has llegado a Dios, eso es tentación, eso es lo que se condena aquí, así empezó el mal, y de hecho es verdad, el hombre que se permite vacaciones, y dice, hoy en vez de caminar hacia Dios, me dedico a mi vida, es el arma, como lo hace sin responsabilidad, se ha perdido, esa es la tentación, el hombre en cualquier momento de la vida, está expuesto, no por su malicia, ni por malicia de Dios, está expuesto al abismo, al abismo que succiona, que chuta de él, hacia abajo, hacia abajo, es decir, a cortar los días de su vida, yo le doy a Dios, yo le aviso a los domingos, y luego de lunes al sábado, me dedico a hacer lo que quiera, que es lo que solemos hacer los cristianos, vamos a misa los domingos, y mientras Dios se harta de nuestra misa dominical, y la bebora y la digiere, el lunes, el martes y el martes, hacemos lo que nos da la gana, y como Dios se entretiene con la misa, no nos pasa nada, y de hecho está el mundo lleno de creyentes cristianos, o no, que en la vida civil, están comportándose mal, y en la vida religiosa se comportan bien, con el creyendo y pensando, que hay un atajo, la vida religiosa, en media hora semanal, te lleva a Dios, y luego te quedas libre, para trabajar en tus gustos, toda la semana, bueno, pues esto es lo que quiere decir, el mal empieza por aquí, cuando el hombre se desentiende, en su quehacer de cada día, de que su camino, es un camino hacia Dios, que le ocupa toda la vida, y busca un atajo, aunque sea religioso, sobre todo si es religioso, la religión misma se convierte en tentación, y parece que Cristo recoge un eco de esta idea, cuando habla de los fariseos, los fariseos son los verdaderos, auténticos y rigurosos creyentes de su época, practican la ley, practican el ayuno, no violan el sábado, se saben de memoria la ley, o sea que cumplen, son los perfectos, pero se permiten creer, que se pueden dedicar, a criticar a los publicanos, que no viven como ellos, un atajo, y Dios dice que los fariseos, no se justifican, no le dan a Dios, ni a mi publicano, que es pecador, pero que busca a Dios, incluso en su pecado, éste se salva, hemos explicado, pues, lo que es la tentación, la famosa serpiente, Satán, la tentación, que hace que el hombre, cediendo a la tentación, descubra el mal, o sea, el mal es, extraviar el camino, que va hacia Dios, y creer que se puede llegar, de otra manera, o que no se llega, y la mal es otra tentación, subió, que Dios se enfadó mucho, claro, fue desobedecido, esto es muy elemental, y los echó del paraíso, de tal manera, que el hombre, después de esta caída, para decirlo así, esta caída, se llama el pecado original, en las religiones primitivas, hoy hay que tener cuidado, en la interpretación, del pecado original, el pecado original, no cree nadie, ni en el pecado original, ni en el cristianismo, el pecado original, significa la condición humana, el pecado original, significa que el hombre, no está terminado, o sea, que tiene una zona oscura, en su ser, si le trazamos al hombre, un currículum, una línea vital, supongamos que, cualquiera de nosotros, nacemos aquí, el año 0, de nuestra vida, y que vamos a vivir 70 años, resulta, que, esta línea de vida, son 70 años de vida, el hombre que nace, cero, nace pequeñajo, sin responsabilidad humana, en una clase, empieza a caminar, y camina, hacia el final de su vida, final de su vida, que, Dios sabe perfectamente, o la naturaleza, está perfectamente programado, que el hombre tendrá, por ejemplo, esta altura, fundamos, 10 metros de altura, humana, claro está, espiritual, o de valor humano, muy bien, así que, este hombre, cuando nace, es así de pequeño ajo, lo que ha de hacer, es caminar por esta línea de su vida, durante 70 años, y ha de dar esta altura, digamos pues, que la situación, es así, este hombre va caminando, a los 10 años, de esta altura, a los 20, de esta altura, a los 40, de esta altura, a los 60, de esta altura, y a los 80, de la aquila altura, lo que significa, por tanto, que, si aquí tenemos un metro, si a los 7 años, damos un metro, a este hombre, le faltan, 9 metros, para, dar su medida, ¿verdad? Pues, cerremos, me ha salido alto, pero es igual, el hombre entero, está aquí, toda esta zona, es el pecado original, todo lo que el hombre, no es todavía, si este hombre aquí, o aquí, que no es fácil de ver, que es un poco más alto, y le dijera, pues yo le toco techo, claro, a mi señorita le toca, a mi señorita se le pide, no tiene altura, él lo está dando, pero él, no es completo, le expliqué otro día, que yo no soy yo, el yo de este hombre, es este, este es su verdadero yo, por tanto, este hombre en este momento, va a su altura, pero su yo, futuro, es este de aquí, le falta, por tanto, ¿qué es lo que le falta a este hombre, para dar a la altura? Esto, esto es lo que le falta, bueno, pues lo que el hombre es, es hombre, y lo que no es, es el pecado original, lo cual quiere decir, cuando uno nace, todo es pecado original, nace un pecado original, cuando uno crece, si crece como toca, porque el hombre puede no crecer como toca, y este niño de aquí, a los 10 años, dice, yo le doy un metro, y no quiero crecer más, y a los 20 sigue de un metro, y a los 30 sigue de un metro, y fíjense, es lo que le va faltando cada vez, ¿no? O sea, que el pecado original, en este caso, crecería, hasta, como el hombre no crece, sería siempre el mismo. Así pues, el pecado original, es lo que el hombre no es, estando destinado a serlo. Todo este triángulo que nos queda arriba, por tanto, es lo que el hombre no es. ¿Y por qué se llama pecado original? Porque los orientales llaman pecado, a todo defecto, de eficiencia. Ya conmigo recordemos, que los efectos del pecado, de la malicia, y de la ignorancia, son los mismos. Y a veces no lo meditamos. Por eso ellos llaman ignorancia, o malicia, con la misma palabra, pecado. Si yo quiero matar a una persona, la quiero matar y la mato, eso se llama malicia, y la mato. Pero si yo, sin querer, yo que sé, me duermo en el coche, aquí no hay malicia ninguna, ¿verdad? Bueno, una imprudencia, pero en fin. Me duermo en el coche, sin ninguna malicia, y atropello a una persona, y la mato, no hay ninguna malicia, pero la persona se ha muerto igual que la otra, viene igual. Y una persona se la puede matar, igual, queriendo que no queriendo, no queriendo matar, se mata igual que queriendo matar. Luego, el efecto de la ignorancia, o de la malicia, es el mismo. Por eso se llama todo este pecado aquí. Posiblemente no hay malicia, pero hay ignorancia. El hombre no es todavía lo que debe ser. Pues todo aquello que este hombre todavía no es, se llama pecado original. Cuando este hombre se meta a trabajar en el territorio donde no es, es cuando cometerá pecado o se equivocará. Claro, esto lo sabemos todos. Si yo me meto a pilotar un reactor, me meto en un territorio que no es mío, el avión se caerá. Aunque yo no tengo ninguna malicia, yo quiero salvar el reactor, pero se caerá. Yo no sé aterrizar, ni sé levantarme. Y si le doy a levantarme, ¿qué hago con el avión cuando lo tengo arriba? Se estrella. ¿Por qué? Porque yo sé otras cosas, pero una de las cosas que no sé, una de las cosas que está en el triángulo negativo, es pilotar un avión, pero no lo puedo pilotar. Cada vez que el hombre se mete, por tanto, en un territorio no dominado por sí mismo, se pierde en el territorio. Es el tema de la libertad. Cuando el hombre se arroga libertades que no han conquistado, falla. Ejemplo. Los ejemplos y le dieron las cosas, ¿verdad? Yo quiero tirar aquí una bomba. Siempre tengo el mismo ejemplo porque es el más fácil. Quiero tirar una bomba. Y la tiro. Y la bomba estalla y mata a la gente. ¿Y qué pasa con la bomba que he tirado y con la gente que he matado? Bueno, que ha hecho un pecado, ha hecho una animalada. Pero puedes llevar una bomba que se me caiga y que explota igual. Si yo quiero, está allí, también se morirá a ayudar la gente. Pero sucede que la... El efecto es el mismo, ya lo he explicado. Pero sucede que cada vez que nosotros al querer hacer una cosa la hacemos... A veces con buena intención incluso en un territorio que no hemos dominado, la cosa funciona mal. Yo quiero tirar una bomba. Y ustedes me preguntan ¿y por qué la quieres tirar? Y yo digo porque soy libre y hago lo que quiero. ¿En qué zona estoy? ¿Puedo invocar yo mi libertad para tirar una bomba? No. Tirar una bomba es siempre efecto de falta de libertad. Ese no sabe manejar las cosas. ¿Ven ustedes? O sea, que yo invoco una libertad que no tengo. El hombre solamente trabaja bien en la libertad cuando trabaja en la libertad. ¿Qué quiere? Con lo del avión. Un piloto trabaja en libertad cuando pilota en un avión. Pero el ignorante no trabaja en libertad cuando pilota en un avión. Pónganlo. Ustedes vivan como si van a temblar. No tiene libertad. Bueno, porque si en la vida todos podemos hacer lo mismo, meternos en territorio... Ahora voy a hablar en chino. Oye, si no sabes chino, no te puedes mover por el territorio de los chinos. Es un territorio prohibido. Es tu pecado original. No puedes. Estarás engañando a la gente. A lo mejor creerán que hablas chino, pero no lo hablas. No lo hablas. Así que cada vez que el hombre se mete en un territorio que no es el suyo, que todavía no ha conquistado a Banachísim, aquí, pues, todo lo que yo no sabía a los siete años, aquí lo sabré, esta línea ha crecido hasta aquí arriba. A los cuarenta años yo sabía unas cosas, pero otras que a los cincuenta, sí, ya están aquí. O sea que el territorio cada vez disminuye. Empezamos que el hombre es poco y es todo lo que le falta y terminamos diciendo que el hombre es todo y no le falta nada. Que es el camino, evidentemente. Y que, por tanto, la línea de lo que es pecado cada vez debe disminuir hasta que llega a un punto en que no hay pecado ya. Se ha superado. Una vez que el hombre desobedeció, se perdió, Dios le sacó del paraíso. Y al sacarle del paraíso, le sacó. Claro, sacarle del paraíso, otra vez, cuidado con la interpretación, no es que Dios coge a los hombres y los saca del paraíso, porque el paraíso no tenía verja, que sepamos, ni estaba acotado. Hay que pensarlo todo. Entonces, ¿qué significa? Claro, es una figura. Sacarle del paraíso significa que la situación en la cual se movía el hombre ha sido cambiada. El paraíso es un lugar de bienestar, un lugar donde Dios se encontraba con el hombre y ahora, sacarle del paraíso significa que el hombre difícilmente se encontrará con Dios. Hay que hacer un esfuerzo. O sea, Dios que venía a ver al hombre, ahora no vendrá, habrá que buscarlo, que es lo que nos pasa a todos, a Dios hay que buscarle. Claro que está dentro de nosotros, pero hay que buscarle dentro de nosotros. Por ejemplo, que lo que hacía el hombre era siempre bueno, porque lo hacía siempre en su dimensión. Ahora, lo que haga el hombre a lo mejor no es bueno, porque el hombre a lo mejor trabaja fuera de su territorio y le dice Dios y tendrás consecuencias nefastas. Sembrarás la tierra y la cultivarás y te dará abrojos y espinas. Y eso vale para la tierra, pero esto es lo de menos, los abrojos y espinas, en ti mismo. Tú dirás, yo quiero ser simpático y te enfadarás. ¿Ves las espinas? Tú educarás un niño para que sea bueno y te sale drogadicto. ¿Ves? Ya está la explicación. Ah, entonces, y aquí terminamos, entonces, ahora me explico el mal. El mal es un momento, para decirlo ahí. Una tentación no es un momento, es la condición humana. Aquí se habla de una comisión, pero todos somos Adanieva, lo humano, que es este, Adanieva, que soy yo, estoy expuesto a la tentación. Y en cualquier recodo de mi camino puedo encontrar una insinuación que se me diga, oye, ¿por qué no te dedicas a matar a la gente? Me puedo encontrar. Esto es la tentación, la serpiente. Bien, o sea que esto sigue igual. No es que sucedió una vez el pecado original, lo llevamos todos. O sea, todos podemos encontrar en cualquier árbol una serpiente que nos diga, ¿y por qué no te dedicas? Eso es la tentación. Y una vez que has cedido, sales del paraíso. Tú también, como Adanieva. ¿Y qué es que sales del paraíso? Pues, si te dedicas a escuchar la serpiente, a hacer la vida como te parezca, sin condición ni norte de ninguna clase, pues te sucederá que quieras. Gracias. Gracias.